¡Adelante, caballeros! ¡Avancen! En el valle... ¡Vamos! ¡Vamos! ...de la sombra de la muerte... ...no temeré ningún... ...mal. Hemos tomado una trinchera alemana avanzada. Defenderemos esta trinchera hasta que lleguen refuerzos. No hay alternativa. Es nuestro deber. Es como un laberinto sargento. No hay línea de frente. Nada. En este sitio pasa algo raro. No sé qué quieres decir. ¿Por qué no han vuelto a por sus hombres? ¿Por qué no han vuelto a defender la trinchera? ¿Quién es? ¡Sargento! ¡Más vale que venga a ver esto! ¡Sterinsky! Es la muerte. Y nos está esperando. ¿Quieres matarme? ¡Más vale! ¡Más vale! ¡Más vale! ¡Más vale! ¡Más vale! Líbralos... ...del mal. ¡Más vale! Bienvenidos al infierno, soldado Shakespeare. Death Watch